No, 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 no Os estoy viendo doble はい, no, no, oh, no, no No, 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 no Fue lo que le echan al feeling Me tiene una novia andando con krillin Me tiene maquinando horas un bilin Me tiene sudando aunque más voy a chillin Chilling Tengo una novia Cogelo mami y te llama tu jevo Ah, 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 ah Abra con él mientras tú y yo lo hacemos Llama de nuevo La cosa está que pica, la cosa está que arde Aquí tenemos Mr. J, tenemos palabras precisas y contundentes De lo que está ocurriendo actualmente con este atentado de asesinato Hacia nuestro amigo y hermano, somos Topo Point, DJ Topo Aquí tenemos inmediatamente la palabra, eso Sobrita Music Lo estuvo colgando inmediatamente hace alrededor de 3 minutos En su Instagram Vamos a escuchar lo que dice sobre este atentado que está muy fuerte Señor, acabo de ver el video de mi hermano, somos Topo Point, DJ Topo El cual fue víctima de intentos de asesinato Cosas antes nunca han visto en el género Y es una situación preocupante Ya que nos limita a nosotros los comunicadores Y por ejemplo, hay diferencia, yo tengo mi diferencia con el Fokker He tenido una diferencia con el patrón con Topo y nunca hemos llegado al término de agresión física Basta, no volvamos a este género Como eran los boricuentes a los inicios, que se vivían matando Problemas callejeros, así no, nosotros somos dominicanos y el dominicano no es así Debe de haber un manejo Mi hermano Topo, te recomiendo que llegues hasta la última consecuencia De ese asunto porque es algo preocupante De verdad, no solo te preocupa a ti, también me preocupa a mí como comunicador De verdad que sí es preocupante Ojalá que todo se resolva bien Bendiciones Bueno, las palabras de Sosobrita Ante este intento de asesinato A nuestro amigo DJ Topo Muy fuerte, sigue picante Atención Raimel, grábalo Ya tú lo tienes grabado, pero súbelo de una vez Para que la gente se active y esté al tanto De lo que está ocurriendo Le estamos dando seguimiento de cerca En estos momentos vamos a tratar de hacer Comunicación con nuestro hermano DJ Topo Para que nos dé una pequeña entrevista Y hable sobre lo ocurrido Señores, vamos a seguir con más de Sosobrita Music Radio No le cambie para que no se pierda todo el contenido